Es del medio ahora. Este que está acá. ¿No hay vaquillona esto? Hay dos lobillos allá de acuerdo. Hay vaquillona, para Juan, hay vaquillona. Hay dos lobillos grandes, una vaquillona y un enfermo. La vaquillona del alto, ahí está. La vaquillona de arriba, la vaquillona arriba, 38 que me dijo arrancamos. Por eso, estaba pidiendo un vaquillona, no puedo. 35 pesos tengo en la mano, 35 pesos, 36, 40, 40, 40. Hasta que se acabe. 40, 40, 40, 80, 38, 29, 38 pesos. La vaquillona, la vaquillona, la vaquillona, la vaquillona. 35, ¿y eso? 35, 30, 50. Dale, dale nomás. 40, 180, 37, 32, 36, 32, 36, 32. José. 20, 200, 20, 30, 20. Ahora sí, la vaquillona. 21, 22, 20, 22, 20. Dale, no va, dale. 40, 70, 73. 40, 70, 80, 24, 20. 40, 70, 80, 25, 50, 40. 25, 20, 1, 20, 20. 40, 60, 80, 26, 20, 40. 26, 25, 26 pesos. 25, 6, al lado. 35 pesos por 3, grande lleva. 35 pesos por 3, grande lleva. 35 pesos, una, dos, 35 pesos, las tres más grandes, llevo el jugué José, porque no llegan a los tiros Arriba, poniéndole plata, comiencen, 34 pesos, eso fue, que voy veniendo 34, 4, 4, va, 34, 4 pesos, una, dos, 34 pesos, fue, que voy a venir Con el plato, 36, comiencen arrancarla 33, 30 pesos, tengo 30, 20, 40, 60, 31, 20, 40, 60, 31, 20, 40, 60, 32, 32, 20, 40, 2 40, 60, 80, 33, 20, 33, 20, 20, 40, 60, 2, 33, 40, 60, 80, 34, 4, 20 34, 20, 4, 40, 40, 60, 80, 35, 5, 20, 3, 35, 1, 2, 35 pesos, fue, que voy a venir 30, 30, 30, 30, 40, 60, 80, 31, 20, 40, 70, 30, 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 30 35, 34, 30, 1, 2, 3, 4, 6, muy bien José al lado, 30, 30, 30, 30, 30, 1, 2, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 3, 1 1, 2, 4, 7, 8, 32, y 20, 40, 7, 8, 3, y 20, 40 20, 40, 60, 8, 33, 60, 1, 2, 3, 3, 60, 1, 2, 3. Muy bien 蒸? de 8 10 30 1 4 1 4 5 6 6 8 8 8 8 9 9 60, estoy tomando acá, 60, 80, 33, 20, 40, 60, 80, 34, 40, 20, no, 34, 20, 40, José, no, 34, 20, 1, 2, 34, 20, 30 pesos, tengo la tarifa, 30, 30, 30, 20, José, no, 30 pesos a la derecha, 30 pesos, 20, 40, 60, 30, 30, 30, 30, 30, 20, 40, 60, 30, 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 30 32, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, Baker, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27. iiiii Guardarlo al lado 1,450, 1,450, 1,450, 1,450, 1,450, 2,560, 3, 30, 20, 40, 60, 8 31, un 1,240, 32, 2,240 3 2,240, 1,230, un 1,230, 8, 8, 9, 10 Bueno, vamos a mirar... 30� 33 31 42 44 44 40 40, 60, 80, 28, 20, 40, 60, 80, 29, 90, 40, 60, 80, 30, 20, 30, 30 pesos abajo, una vez, 30 pesos, no, 28, 28, 28, 28, estoy lejos ya, 28 pesos, una vez, 20, 40, 60, 80, 29, 20, 40, no, 29, 20, que lejos, 29, 20, una vez, 40, 60, 80, 30, 30, 20, 30 pesos, una vez, 30 pesos, 28, 28, 38, 28, 28, no, 28, 20, 40, 60, 80, 29, 90, 60, 80, 30, 20, no, 30, 30, 20, Eso es, con afina, las 30 pabritas son nuevitas, 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 26 pesos tengo, tome acá, 26, 6 va, donde, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 27, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90, 28, 8 no, 27, 90, queda allá, 27, 90, 90, una roba, si te notaron, 27, 90, y fue, 20, 30, 90, 50, 60, 70, 80, 90, 26, 20, no, 27 tengo acá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90, 27, de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 27, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 50, no, 28, 40, estoy acá abajo, 28, 40, 50, 60, 70, 80, 29, de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 30, 30, 30, 30, no, 29, 90 acá, 29, 90, 29, 90, 29, 90, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 70 acá, 30, 60, 7, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 19, 90, 20, 30, 40, 50, no 40 acá, 29, 50, 60, 70, 80, 90, 30, 30, 10, después de Nico 30, 20, no, 30, 10, 1, 30, 2, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 31, 1, 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 no 60 acá, 31, 60, 1, 2, 31, 70 y fue Ya, 27, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 28, 8, 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, no 25, 27, 80, 90, no 27, 80, 1, 2, 27, 80 y fue Corafín al lado, 19